Bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover Vocal Coach y en el día de hoy voy a analizar por primera vez la voz de la cantante Edith Márquez. A propósito, ¿eres cantante? ¿Sabes que ahora puedes tener tu propio diagnóstico vocal y saber si lo que estás haciendo está bien o está mal? Te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, han sido muchísimas las peticiones de análisis de la voz de la cantante Edith Márquez, así que nos vamos a poner manos a la obra pero primeramente nos vamos a poner en contexto. ¿Quién es Edith Márquez? Edith Márquez Landa, nacida en Puebla el 27 de enero de 1973. Es una cantante, compositora y actriz mexicana. En 1988, Edith debuta de forma profesional en el mundo de la música de la mano de la banda Timbiriche, permaneciendo en la agrupación hasta 1991. En el año 2000, lanza su segundo disco titulado Caricias del Cielo, seguido por Quién te cantará y Cuando grita la piel. Tras un cambio de compañía discográfica en el año 2007, la cantante lanza el disco Memorias del Corazón. Tenía como particularidad este disco que ella graba algunos covers que nunca habían sido cantados por una mujer. Este disco es uno de los más exitosos de su carrera, llegando a vender la friolera de más de 270.000 copias. En el año 2008, saca su disco Pasiones de Cabaret, seguido de Duele. Además de sus trabajos en solitario, Edith es considerada como la reina de los palenques de México, pues es la artista con más presentaciones masivas en este tipo de eventos y recintos tan populares en México. Tengo mucha curiosidad por saber cómo suena Edith Márquez, así que nos vamos a poner manos a la obra y vamos a analizar su voz. ¡Qué guapa, ¿no? El inicio me ha parecido un pelín inseguro, pero también perfectamente lo podría haber hecho como una especie de voz hablada, ¿no? Discúlpame. O sea, no tan cantado, no fue tan cantado, no sé si está o inseguro el principio o es que no lo quiso hacer tan cantado, ¿no? Como decir, discúlpame, no lo tengo claro cómo fue ese primer ataque, ¿no? A medida que va cantando, que esto le pasa también a muchísimos cantantes, va mejorando, por supuesto, va mejorando y va cogiendo seguridad. No porque un artista tenga 20.000 años de trayectoria, muchos años de trayectoria, va a perder momentos de inseguridad. No. Esa inseguridad y esos nervios están siempre, cada vez que vamos a cantar, a pesar de que tenga siempre y muchos años de trayectoria. Todos tenemos ese nervio y ese nervio es muy importante también. Necesitamos sentir que todavía nos impone un plato de televisión, nos impone un escenario, nos importa nuestro público y nos importa que nos salga bien, ¿no? Ese nervio es necesario. Lo único que pasa es que con los años de trayectoria uno aprende a controlar ese nervio y que no se haga dueño de la interpretación. Uno va a ir mejorando y va afianzando y se va calmando, ¿no? Eso te lo dan los años de trayectoria. Viví en una jaula de cristal. Pero hoy quiero volar como ninguna. ¡Ay! Atiéndeme, no quieras darme explicación. La cara. Cómo ha mejorado en este segundo fragmento de la canción. Ya es ella, ¿no? Ya está, ya está habituada, ya está sentada, ya está dándolo todo en la interpretación, ¿no? Fue solamente unos segundos extraños, digamos, ¿no? Lo que sí me doy cuenta, tiene una voz bastante ligerita. Veo que mueve muchísimo en la narinja a la hora de cantar. Tiene como pequeños melismas entre notas, ¿no? La va moviendo bastante, bastante rápido. Y obviamente tiene un vibrato típico de este tipo de canciones, de este tipo de música mexicana. El vibrato tan necesario, homogéneo. Es de una frecuencia no tan rápida, ¿no? Quiero decir que es muy marcado. El vibrato es bastante, bastante marcado en una voz bastante, bastante ligera y continúa siendo como muy cálida, una voz muy cálida. Pero utiliza muchos matices en cuanto a esa voz más aireadita y el cierre cordal completo. Lo que sí le noto es una voz muy sana y, por lo que veo, va a ser potente, ¿eh? Esta voz es una voz grande. Esta voz se nota sin todavía haber llegado a unos grandes agudos ni a unos grandes beltings potentes. Ya te puedo decir por su forma, por su voz como es, que es una voz grande. ¿Por qué? Porque ella se maneja continuamente ya del mezzo forte al forte, ¿vale? Digamos que su voz no tiende a ser pequeñita. Es una voz con mucho carácter. Ella es una mujer muy imponente y su voz es tan imponente como ella, ¿no? Se le nota esa forma. Se le nota. Es una mujer que se planta en el escenario y tú la tienes que mirar. O sea, es imponente. Es esas personas que abren la puerta y tú te quedas así, ¿no? Pues esa es Edith Márquez. O sea, se le nota ese carisma, esa potencia, ese poderío que tiene. Por momentos me ha recordado hasta Isabel Pantoja de España. Me ha recordado por ese vibrato mezclado con algo de melisma, ¿no? Y es una voz muy bonita. Seguro nos va a dar mucho más. Tiene muchísima actitud para cantar, ¿no? Es una mujer que mira directamente a la cámara. O sea, directamente está transmitiendo absolutamente todo lo que está cantando. su puesta en escena. Me gusta mucho esa forma, ¿no? De mirar y de cantar. Es como de repente, como si realmente te lo estuviera cantando a ti, ¿no? Y, por ejemplo, aquí se notan algunas... Se nota una colocación que ella utiliza cuando va a los agudos. Fijaros cómo cambia el gesto de su cara. Cambia la colocación del sonido y cambia el gesto de su cara haciendo que la voz resuene aquí. Así es la vida. Resuena directamente aquí, ¿no? Suena como en los resonadores medios de la cara. Y va variando ese sonido. Me gusta mucho cómo hizo aquí el estribillo. Vamos a ver cómo sigue. Fue mi error. Mi fantasía. Fan. Compartir lo más valioso. Cuando dice... Mi fantasía. Mi fantasía. El fa es un 2-5. Mi fa... Se ve que de todas las notas, la que más le cuesta es ese 2-5, ¿no? Que ya es un belting esa postura, ¿no? Pero fijaros cómo ella modifica el sonido. Lo coloca aquí. En mi fantasía. Completamente diferente a todo lo que venía haciendo anteriormente. Fijaros las facciones, la cara, la nariz, la boca. Cómo todo se va modificando para que ella pueda hacer ese 2-5 con más soltura, ¿no? Eso es parte de la técnica vocal. Ella le ayuda a esa colocación para que la nota salga... ¡Uh! Que salga clavada, ¿no? En el 2-5 como tiene que ser. Es muy afinada. La escucho muy bien en cuanto a afinación en este momento. A propósito. Si te está gustando este vídeo y has aprendido un poquito así de algo, suscríbete al canal que es gratuito y a mí me estás ayudando muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Tiene como un alaringe bastante ágil, ¿no? La mueve, la mueve como ella quiere. Obviamente, el tipo de melismas que ella realiza son los melismas típicos y propios para este tipo de interpretaciones. No es una gran escala melismática, ni mucho menos. Es lo que necesita la canción. La verdad es que la interpretación es muy, muy correcta. Tiene una muy buena voz. Tiene una voz oscura. Siempre está cantando dentro de su tesitura. Es una voz sana. Es una voz buena. Es una voz con cuerpo. Es una voz redonda. Me gusta mucho el timbre. El color de la voz, digo. Perdóname por darte el corazón. Mi única intención es el tuyo. No sé si se fijan. Si ustedes recuerdan, el primer ataque, discúlpame, y el segundo ataque, atiéndeme, son completamente diferentes. Ella ya se adueñó de la canción. Está cantando completamente diferente que al principio de la canción, ¿no? Ya está, ya entró en calor, ya la canción la hizo suya, está completamente tranquila y está disfrutando de la interpretación. Y obviamente, cuando ella disfruta de la interpretación y se siente segura, nos hace disfrutar a todos los demás. Eso es 100% asegurado. Aquí ha hecho muchísimos más efectos vocales. Ha jugado mucho más entre esa voz. Con un cierre cordal completo, la breathy voice, una voz aireada, una voz más hablada, más cantada. Te va contando la historia y ahora se convierte en algo, en una interpretación redonda. De verdad que sí. Mira, mira. Lo tiene clarísimo. Ella perfectamente lo tiene tan claro, sabe tan bien como colocar su voz para que esa nota salga en pitch. Fijaros que el pitch es perfecto. Lo está afinando perfectamente. Y es una técnica muy sana que ella usa para cantar. Ella en ningún momento está haciendo un esfuerzo vocal. Algo que le haga daño o que cuando termine la canción se sienta fatigada. No, 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 no. Lo tiene clarísimo. Tiene una ejecución muy, muy, muy buena, chicos. Además, fijaros también cómo va transmitiendo a través de las manos. No solamente lo está cantando, sino también lo está actuando, ¿no? Y esa forma de mirar. Mira fijamente. Tiene una mirada muy, muy penetrante. Se mueve muy bien. No sé si se han dado cuenta de eso. Que va interpretando. Camina, va caminando de un lado hacia el otro. Mientras tanto va hablando. No hace ningún movimiento brusco. Se la siente que llena el espacio. Y lo hace muy bien. Muy cómoda. ¿Se dan cuenta cómo ella va jugando con esos melismas y ese vibrato? Es su sello personal. Yo creo que el sello personal de Edith Márquez es justamente esta peculiaridad, ¿no? Que va haciendo melismas, pequeños rips, porque son dos o tres notas. Muy poquitos. Son tres o cuatro notas como mucho. Y los va variando y los va mezclando con ese vibrato. Y creo que ahí recibe la característica principal. Además del color de la voz. Que ya estamos hablando de un color que es más bien oscuro. Y es una voz con muchísimo cuerpo, muchísima potencia, ¿no? Es una voz muy potente. Dentro del piano creo que la nota más alta que ha llegado con esta canción es un 2-5. Hasta ahí perfectamente. Podríamos estar hablando de una mezzo. Pero claro, tiene esos tintes tan oscuros de la voz. Que como todavía no la conozco no podría aventurarme a decir es una contralto. Pero perfectamente podría serlo, ¿eh? Porque tiene una voz bastante, bastante cálida y bastante oscura. Que dentro de la mezzo digamos que la voz es un poquito más brillantita. Y ya no hablamos de la soprano que es súper brillante, ¿no? La voz. Pero me ha parecido una muy buena interpretación. Oye, me quedo muy curiosa de conocer más sobre Edith Marquez. Así que la voy a seguir escuchando, chicos. Ya saben que si quieren más de Edith Marquez me lo dejan aquí en los comentarios. Que yo reaccionaré encantadísima. Ya saben, chicos, que me pueden encontrar en Patreon. Donde puedo hacer reacciones a pedido. Les dejo todos los detalles en la descripción. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante. Así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.